Música Un líder social se atrevió a vivir en la calle, a experimentar en carne propia lo que es la indigencia y la mendicidad. Hoy nos cuenta cómo eso lo inspiró para crear una fundación de ángeles para el mundo. La inteligencia emocional es fundamental en el mundo empresarial y de los negocios. Hoy ese tema con Fran Lázaro. Si quiere hacer buenos negocios hay que cuidar también la apariencia. Hoy vamos a hablar sobre ortodoncia con la Asociación de la Universidad de Antioquia. Música ¿Te gustaría conocer más sobre el mundo de la economía colaborativa? ¿Y esto qué puede aportar a tu emprendimiento? Y para hablar de este tema está con nosotros Juan Pablo Ortega. Él es líder de Colabora América Medellín. Bienvenido Juan Pablo a Negocios en tu Mundo. Muchas gracias por la invitación. La idea precisamente es que hoy hablemos de economía colaborativa. La economía que se basa en, como su nombre lo dice, el apoyo mutuo, el intercambio de productos, de servicios, de conocimiento, el unirnos para fabricar cosas juntos. De eso vamos a estar hablando. Y en la economía colaborativa existen cuatro tipos. El primero de ellos es el consumo colaborativo. Exactamente. El primer tipo es consumo colaborativo, que básicamente consiste en intercambiar productos o servicios. Esa es la idea. Y no necesariamente lo hacemos por dinero. Entonces, un ejemplo muy concreto de esto es, yo tengo una necesidad de movilizarme de una ciudad a otra. Entonces, alguien va a moverse en esa dirección en su vehículo y esa persona pone a mi disposición que yo vaya con él y le pago un valor mucho menor a que si fuera por otros medios. Y él a su vez también disminuye el costo de su viaje porque otras personas están ayudando a pagar. Y el segundo tiene que ver con las finanzas colaborativas. Juan Pablo, cuéntanos un poco qué es esto de finanzas colaborativas. Así es. Las finanzas colaborativas básicamente consisten en que yo tengo un proyecto y personas que les parece interesante el proyecto ponen dinero para que yo lo desarrolle. Entonces, hay una serie de plataformas digitales, por ejemplo, que permiten eso. Tu postola es un proyecto y quien esté interesado puede ayudar a financiarlo. El tercero, economía colaborativa del conocimiento. ¿Y qué es esto? Así es. La economía colaborativa del conocimiento se trata precisamente de intercambiar saberes. Por ejemplo, yo vivo en el municipio de El Retiro y en El Retiro tenemos muchas personas jubiladas o personas con mucha experiencia que quieren compartir su saber con otras personas. Estamos hoy en día construyendo el Banco del Conocimiento liderado por Luis H. Londoño y el Padre Gallo, de hecho. Ya estamos un grupo de personas con ciertos conocimientos buscando apoyar a otros que requieren ese saber, ese conocimiento. Y el último tipo de economía colaborativa se trata de fabricación colaborativa. Así es. La fabricación colaborativa consiste en que nos reunimos desde diferentes saberes para fabricar cosas nuevas o para reparar cosas que están dañadas. Se ha hecho muy común en el mundo los clubes de reparadores que reparan bicicletas, electrodomésticos, ropa. Se reúnen desde diferentes conocimientos para hacer reparaciones o para crear nuevos productos. Esta es la historia del líder social colombiano Mario Granados quien decidió vivir en carne propia lo que es la dureza de la indigencia personas que viven en la calle y decidió irse a vivir con ellos para ver qué pasa cómo es esta realidad y sobre todo encontrar alternativas para solucionarla. Mario, bienvenido a Negocios en tu Mundo y vamos a contar esa realidad y sobre todo cómo fue esa vivencia de estar en las calles, en los albergues, comiendo con ellos. Juan Carlos, fue un proceso que tuve de reflexión en el cual después de haber sido reconocido por la revista Gerente como uno de los cienviles de la sociedad me fijé que en el proyecto de emprendimiento social que yo tenía me faltaba vivir una realidad. Esa realidad que se vive en las calles con la mendicidad con los indigentes, con las personas que no tienen nada cómo sobreviven, qué hacen yo nunca había vivido eso y tomé una decisión consciente y esa decisión me llevó a ver la realidad tenía que ir a las calles había aprendido cómo hacer emprendimientos cómo llevar organizaciones al éxito, al triunfo y me faltaba ver si en las condiciones más difíciles de la miseria humana era posible encontrar emprendimientos y emprendedores y fue sorprendente, Juan Carlos la cantidad de líderes que pude conocer en las calles personas resilientes por definición tuve alcohólicos, prostitutas, travestis conviví con ellos fue muy duro no niego que fue temeroso al principio pero realmente el temor se transformó por vivencia y por conciencia creo que lo que enseño yo en las organizaciones a salir de las crisis en las calles se ve perfectamente Mario, ¿y cuáles fueron esos principales aprendizajes de esa experiencia de vivir en las calles? Juan Carlos, el principal aprendizaje es que los que menos tienen son los que más dan es impresionante ver cómo había días en que no tenía para comer y estas personas daban inclusive lo que no tenían aprendí que la mendicidad no es el que pide un mendigo es el que teniendo no comparte vi la indiferencia social vi cómo en el mundo las personas que no tienen nada con lo poco que tienen hacen cosas que uno cree increíbles y hay una gran solidaridad hay una gran solidaridad en el dolor en la miseria eso me permitió pulir todo el proyecto que venía trabajando años anteriores porque realmente en los últimos cuatro años quise hacer un laboratorio social en donde yo fuera también coautor de ese laboratorio entonces irme a la mendicidad irme a las calles era lo único que me faltaba y aprendí la resiliencia vuelvo y repito los que más dan son los que menos tienen esa experiencia abre paso a un nuevo emprendimiento del que Mario ahora nos va a hablar pero además hubo un momento muy clave que fue cuando Mario conoció la carta García ¿por qué lo transformó tanto? hay momentos en la vida que marcan definitivamente la historia de los seres humanos a los siete años una maestra me pidió que cuidara niños y a partir de ahí me quedé cuidando niños por eso mi personalidad mi forma de acercarme a la gente es lúdica y a los dieciséis años el profesor Guillermo Greif en el colegio mayor de San Bartolomé vio que yo era un estudiante muy díscolo que hacía demasiadas cosas y me dijo Mario termina algo bien léete esto me dio la carta García cuando yo leí la carta García al otro día el profesor de Greif me preguntó Mario ¿qué es un líder? y le dije maestro un líder es el que hace caso y a partir de ahí comencé a hacer caso entonces me volví en un excelente discípulo lo cual propició que yo llevara a feliz término todas las metas y todos los proyectos que me iba fijando la inteligencia emocional es un aspecto al que hay que ponerle muchísimo cuidado en el mundo empresarial y de los negocios hoy vamos a hablar sobre esto aquí en Negocios en tu Mundo así que Fran Lázaro nos acompaña en el programa para darnos unas pistas importantes en este tema la inteligencia emocional nos permite relacionarnos mejor dentro de los negocios nos permite acercarnos a las personas a nuestros clientes y permite generar ambientes de trabajo en los cuales las personas se desarrollan mejor pueden lograr sus objetivos y hacen más humanas las organizaciones Daniel Goleman siendo el padre la inteligencia emocional nos invita a entender que el coeficiente intelectual te permite ingresar en una organización pero lo que te mantiene dentro de la organización es la forma como desarrollas tu inteligencia emocional todas esas habilidades soft que te permiten estar dentro de la organización crecer dentro de una organización nos permiten también a la vez entender que somos diferentes que las personas son diferentes y entendiendo que somos diferentes aprendemos a comportarnos con cada uno de ellos en cada una de las circunstancias que vivimos en el trabajo ok, entonces entendiendo como inteligencia emocional todas esas habilidades como la autoconciencia la autorregulación la automotivación empatía y las habilidades sociales entendiendo la conjugación de esos cinco componentes podemos encontrar en los líderes de hoy fortalezas que les permiten a ellos ser más cercanos ser más importantes en el desarrollo de las personas lograr resultados de otro nivel mejores personas mejores resultados dentro de las organizaciones en los componentes después de la inteligencia emocional tenemos como primero la autoconciencia los líderes de hoy deben ser conscientes de lo que pasa en su organización ¿para qué quieres ser un líder? ¿para qué estás dentro de esta organización? ¿qué es lo que buscas siendo ese líder en la organización? la autoconciencia te da la oportunidad de darte cuenta de lo que pasa en ti cómo gestionar lo que pasa en ti para sacar ese potencial que tienes y hacer ese líder y ser ese líder que buscas dentro de los equipos de trabajo un líder un verdadero líder no crea seguidores un verdadero líder crea nuevos líderes dentro de la organización el segundo componente de la inteligencia emocional es la autorregulación un líder de hoy debe aprender a gestionar sus emociones un líder de hoy debe tener un conocimiento claro de sus emociones no existe el control de las emociones existe la gestión de las emociones ¿qué buscamos a través de esto? que el líder sepa en qué momento usar la emoción adecuada para ser más acertivo en el momento que se comunica con sus equipos de trabajo la emoción desde el cerebro límbico puede generar el secuestre de tu amígdala la amígdala cerebral la que hace que reacciones de una manera diferente por eso es muy importante que el líder gestione esas emociones para que evite generar en los equipos de trabajo ese daño mental y emocional que puede ser algo muy difícil de recuperar en los equipos entonces la invitación es regula tus emociones regula la forma como las manifiestas y entiende que los demás que están contigo también son seres vivos que sienten y viven de una manera muy diferente lo que tú vives también el tercer componente de la inteligencia emocional es la automotivación un líder debe tener la capacidad de automotivarse constantemente para el logro de sus objetivos y sus resultados todo el tiempo estamos esperando desde los factores externos esa motivación ese trofeo ese reconocimiento no siempre pasa cuando estamos esperando de afuera de nosotros que llegue generalmente se nos presenta la frustración por eso un líder debe tener la capacidad todo el tiempo de motivarse a avanzar de motivarse y retarse constantemente porque te están observando como líder los demás quieren tu cargo quieren tu puesto y tú debes llevar siempre esa bandera de poder esa bandera de trabajo que haga que a través del ejemplo las personas se motiven también y quieran seguir eso que estás haciendo dentro de la organización es importante que las pymes aprendan a identificar cuáles son esas buenas prácticas que les permiten innovar a la par con la tecnología y para hablar de estas buenas prácticas está con nosotros Benjamín Archila él es presidente de Consensus S.A. Benjamín bienvenido a Negocios en tu Mundo Jessica muchas gracias por esta invitación y la primera práctica es conocer y entender cuáles son las necesidades de ese cliente potencial Benjamín háblanos sobre qué es Ones qué es esto el reto que tenemos todos los empresarios y emprendedores no solamente en Colombia sino en todas partes del mundo es entender cuál es el problema o la necesidad básica y principal que queremos solucionar porque sólo de esta manera vamos a poder conocer las raíces y cómo podemos nosotros de una manera sistémica y objetiva encontrarle solución a ese problema que tiene nuestro mercado potencial y una segunda práctica es establecer el tamaño de esa necesidad del cliente cuéntanos sobre esto Jessica lo que nosotros hemos encontrado con más de 500 empresas a las cuales nosotros asesoramos en Colombia es que a veces se tiene claro que hay una necesidad contundente en un nicho de mercado pero resulta que ese nicho es demasiado pequeño para realmente volver una idea de negocio que sea rentable entonces aquí pueden verse frustradas nuestras expectativas a la hora de realmente hacer un flujo de inversión o buscar inversionistas que le ayuden a uno a encontrar la solución de lo que nosotros hemos encontrado tercera práctica establecer un buen modelo de negocio así es Jessica el tema no es solamente uno haber encontrado realmente el problema que quiere solucionar pensar en que hay muchas personas que podrían beneficiarse de esa solución sino después lo importante es establecer cuál es la mejor manera donde yo puedo encontrar tanto la logística y la manera comercial en donde puedo llevar mis productos y mis servicios allí es donde realmente nace la innovación y la creatividad para convertir en esa idea en una fuente de oro cuarto revisar si alguien ya lo está haciendo otro error o pecado que cometemos a veces es pretender que estamos descubriendo algo totalmente nuevo y resulta que hay muchas personas en el mundo que seguramente de pronto ya lo pensaron entonces es importante una vez que tenemos esa idea de negocio validar y es muy fácil entrar a internet a un motor de búsqueda y empezar a buscar alrededor de ese problema y de esa solución que pretendemos proponer si ya hay otras personas que ya lo están haciendo y cómo lo están haciendo de manera que nos permite validar si realmente esa idea tiene aplicación en el mundo real ¿Y cómo la tecnología ayuda en estos procesos? Claro entonces si encontraste un problema de mercado hay suficientes clientes sabes cómo puedas poder llegar comercial y logísticamente hay otras personas que de pronto tuvieron alguna idea o encuentras de que nadie había pensado en esa solución ahí sí es cuando tienes que empezar a entender cómo la tecnología las diferentes opciones que hay pueden ayudarte a cortar el tiempo de llevar al mercado esa idea y ese producto no antes tienes que pensar en tecnología y el error que normalmente cometemos los empresarios o cometen los emprendedores es pensar con la tecnología cómo van a solucionar un problema y hay que entender es el problema cómo se soluciona y luego la tecnología cómo va a habilitar esa solución para emprender hay que tener un componente bastante alto de locura por lo menos eso es lo que dice Leonardo Arias mi invitado de hoy aquí en Negocios en tu Mundo y vamos a hablar sobre su compañía IMAX Express Leonardo bienvenido y cuál es esa relación que existe entre emprendimiento y locura pues la verdad es que uno no sabe dónde está el límite dónde termina uno y dónde empieza el otro yo creo que todo loco tiene algo de empresario y todo empresario tiene algo de loco también este es una aventura que uno inicia a veces con algo de formación académica pero sobre todo con mucho de intuición ese tema de intuición es un tema que hace que uno busque en los negocios unos resultados que a veces los mismos números le pueden decir que no pero creer en esa intuición tener esa capacidad de ver un poco más allá del negocio es donde aparece la locura ¿sí? no quiere decir que seamos irresponsables con un tema patrimonial con un tema de manejo de nuestros clientes con un tema de imagen de nuestros clientes pero poder llegar a donde un cliente y ayudarle a construir una idea y ser parte de esa idea eso es lo que a nosotros nos hace felices y nos da algo de sonrisa después de tanta locura finalmente Leonardo ¿y cómo es ese tema de fortalecer la empresa primero adentro para luego salir hacia afuera? Juan Carlos para nosotros era muy importante saber con qué contábamos internamente para poder empezar a llegar a nuestros clientes y ofertarles un producto que les transmitiera valor que no solo fuera el producto como lo hacen muchos de nuestros colegas en la ciudad sino que el cliente pudiera evidenciar que allí había un valor agregado ¿qué hicimos? nos fortalecimos internamente revisamos nuestra tecnología empoderamos a nuestros empleados construimos con ellos toda una serie de procesos y capacitaciones para que cuando el producto llegara a ser transformado ellos pudieran aplicarles ese valor agregarles ese valor y poderles entregar a un cliente algo que iba más allá ustedes como empresa generan productos y servicios de las artes gráficas y usted me decía algo que me parece que es importante que nos lo explique que es lo que tiene que ver con cómo mirar esa cadena hacia arriba vayas abajo con los proveedores y con los clientes Juan entendemos la cadena de abastecimiento como una relación gana-gana que no solo va hacia nuestro proveedor inmediato ni tampoco a nuestro cliente inmediato sino que somos capaces de mirar hacia el proveedor de nuestro proveedor y mirar hacia el cliente de nuestro cliente nosotros nos ubicamos como ese quinto elemento ahí en la mitad que sabe que hay una cadena de abastecimiento que debería garantizar y que debe hacerlo en cuanto a materiales y en cuanto a insumos para nosotros poder llegar a esa sensación que experimenta el cliente final cuando recibe el producto y ve que se logró lo que nuestro cliente final quería en una grande superficie en un almacén de cadena o en un evento en particular Santiago Arias nos va a contar entonces para dónde va esta compañía bienvenido Santiago a negocios en tu mundo por supuesto Juan Carlos la compañía definitivamente va a crecer pero dividamos eso en unos momentos y es primero el recibir pues como es todo este proceso lo que va a significar generar unos marcos para el entendimiento con la junta directiva que en este caso pues son unos tíos que se van a dejar de entender con un hermano para pasarse a entender con un sobrino que es uno de los menores entonces generar todo un marco que permita generar esa tranquilidad esa confianza de cara a la junta directiva lo segundo es consolidarnos en el mercado nacional con más clientes de la talla de los que estamos atendiendo ahora que es nuestro pareto que es Avon y Group C queremos eso queremos multinacionales que nos permitan apalancar lo que va a ser el crecimiento de cara al mercado internacional queremos saber qué es lo que está pasando en ese mercado qué es lo que está sucediendo afuera cómo se está comportando y cómo podemos participar nosotros de esa situación en particular y lo tercero es el mejoramiento tecnológico que permita dar ese salto y ser productivos y competitivos en ese nuevo mercado la apariencia de personal es clave para generar conexiones más poderosas a la hora de hacer negocios hoy vamos a hablar de este tema tan interesante la dentadura la ortodoncia qué tener en cuenta a la hora de elegir un profesional Carolina Pimienta hace parte de la Asociación de Ortodoncistas de la Universidad de Antioquia y hoy está con nosotros para revelarnos este interesante tema la primera recomendación que hacemos es que cada paciente se pregunte si la persona que lo está atendiendo está debidamente capacitada para el procedimiento que le va a realizar si el paciente quiere un tratamiento de ortodoncia entonces su odontólogo tratante debe tener título de pregrado en odontología y también una especialización en ortodoncia o especialización clínica en ortodoncia los títulos deben estar en un lugar visible generalmente pues dentro del espacio físico donde van a atender al paciente también es muy importante que el mismo profesional el mismo ortodoncista sea quien le explique al paciente su plan de tratamiento y en este sentido sea quien realice el presupuesto o el plan de pagos que debe tener el paciente durante el tratamiento para que cada paciente conozca sus posibles riesgos o complicaciones que puedan ocasionar la segunda recomendación que les damos a los pacientes que consultan es que le indaguen a su profesional sobre los materiales que se van a utilizar en sus dientes ya que estos materiales deben ser de excelente calidad y avalados por el INVIMA que es el ente regulador al garantizar esta condición podemos asegurar que los tratamientos sean de excelente calidad y que tengan una mayor estabilidad y durabilidad a largo plazo otro factor importante es la bioseguridad es decir que cada paciente debe verificar que los implementos con que los están atendiendo estén debidamente estériles y limpios para esto cada consultorio debe contar con unos equipos que garanticen el proceso y para que los pacientes puedan estar seguros de que su consultorio lleva a cabo todos los procesos necesarios pueden verificar las estrellas de habilitación que se encuentran en cada consultorio que deben estar totalmente visibles y garantizan que la dirección seccional de salud de Antioquia que es quien es el ente que controla dio el aval para la prestación del servicio cada estrella debe estar en un lugar visible y mínimamente deben estar las estrellas de los servicios que se prestan en cada consultorio es decir si un paciente requiere ortodoncia debe estar pegada a la estrella de ortodoncia también debe estar la estrella de esterilización entonces es muy importante que el paciente revise la forma de financiación de su tratamiento si es con alguna entidad financiera que evalúe muy bien cuáles son los intereses que va a pagar y el tiempo en que se va a hacer esa financiación si es con el mismo profesional deben llegar pues a un acuerdo para que ambas partes cumplan con su compromiso con el tratamiento es importante entonces que el paciente pueda pedir varias opiniones antes de realizar su tratamiento y que dude cuando le ofrecen resultados maravillosos o tratamientos extraordinarios en muy poco tiempo o de un día para otro la asociación de ortodoncistas ha estado trabajando para que todos sus miembros estén debidamente capacitados en todos los estándares de habilitación que exige la dirección seccional de salud de Antioquia y también en todos los aspectos técnicos y científicos que se han venido desarrollando en el campo de la ortodoncia todos los pacientes pueden verificar si su especialista es egresado de la universidad de Antioquia consultando la página web www.ortodoncistasuda.com un agradecimiento muy especial a Carolina Pimienta de la asociación de ortodoncistas de la universidad de Antioquia por habernos traído este tema tan interesante este es negocios en tu mundo inspiración para la acción de la universidad que les sabe y si se puede un